El pasado sábado 12 de diciembre se recibieron lo que es el ciclo 2020 de lo que es la escuela de modelos RFNU Models aquí en Salto. Y bueno, este domingo 20 quería invitarlos, vamos a hacer lo que es el desfile de graduación de los chicos. Lo estaremos haciendo en lo que es el salón en la escuela, es en la asociación italiana 651 Artigas. Y estaremos dando una modalidad online. A partir de las 20 horas vamos a estar allí con los alumnos, las casas que nos auspician y bueno, daremos un desfile donde se les entregará su diploma correspondiente. Y también un adelanto de lo que es el verano 2021 de la nueva colección de tendencias. ¿Cuál será el formato de ese desfile? Bueno, el formato como te comentaba va a ser modalidad online. Lo van a poder ver a través de nuestro Facebook que es RFNU Models y también de Instagram. O sea que a través de las redes sociales vamos a estar conectados en vivo para que nuestros seguidores y bueno, invitarlos a todos que puedan seguirnos, ¿no? Lo que fue la demostración que los chicos hicieron este año. ¿Habrá de diferentes modalidades en cuanto a la ropa y demás? Sí, van a haber diferentes modalidades, diferentes casas. Vamos a mostrar lo que es la tendencia para este verano y también después lo que es un desfile de gala donde ellos van a hacer el recibimiento de lo que es el título que ellos obtuvieron este año. Pese a la pandemia pudimos terminar este ciclo, gracias a Dios. ¿La forma de participar, también de acompañarte? Bueno, ya les comentaba también las redes sociales y vamos a trabajar con un aforo, dado todo esto del tema de pandemia, bueno, respetando los protocolos impuestos por el Ministerio de Salud Pública y lo que imponen los reglamentos, por supuesto. Entonces, van a estar participando, acompañando los papás y las personas más allegadas a lo que son los alumnos. Va a ser este domingo 20 a las 20 horas en la Asociación Italiana Artigas 651. Gracias.